Iniciando simulación zona de guerra Conserva bases, derrota a los jefes y elimina los spartan enemigos para ganar contos El Covenant y los Brometeos están combatiendo delante de nuestra zona de descarga Elimina a todos los enemigos para asegurar la zona Y bueno gente, sean bienvenidos una vez más a un gameplay de Halo 5 Guardianes En esta ocasión hemos regresado a Warzone Pero conmemorándolo con un gameplay especial Estamos con varios suscriptores que decidieron iniciarme aquí a la partida Somos aproximadamente como 6 más o menos Sí, como 6 o 7 jugadores en común Bueno aquí dentro de los que estamos en un mismo grupo Entonces bueno, esta es una de las partidas de Warzone Bueno, de las primeras que puede aglomerar Ahí está, perfecto Varias partidas con subs, algo que normalmente no había hecho todavía Pero bueno, por ahí tenemos varias partidas así Y bueno, vamos a ver qué sucede en este Warzone Hace un ratito que no jugué a Warzone desde que abrí varios packs en el video anterior Y bueno, aquí vamos a retomarlo y a ver qué sucede Yo espero que con el clan de los elegidos, con todos estos compañeros Podamos hacer algo chido, algo chévere Y podamos ganar, no sé, no sé qué opinen Bueno pues para empezar estamos aquí en el mapa de Attack on Sanctum Vamos a ver qué podemos lograr con nuestro querido grupo Bueno, esperemos que sea una victoria, claro Hace un rato que no jugaba en este mapa, de hecho ahora que lo pienso Yo creo que este puede ser un buen regreso, no lo sé A ver qué sucede, a ver qué ocurrencia nos pasa Pero lo que sí es que en este momento somos varios juntos en el mismo clan Entonces será un gameplay más del clan de los elegidos Bien, estamos capturando el templo por el momento Vamos bien, vamos bien, vamos bien Salvo que algo malo suceda No sé con qué jefe nos enfrentaremos al final Quizá con el Grom Goblin o quizá con el... Aquí sale el Warden, sí sale el Warden, ¿no? Sí, sale hacia arriba, bueno a ver qué sale, no a ver qué sale A ver, quieren meter de este lado, quieren meter de este lado No lo podemos permitir Uy, bueno creo que ya tenemos la base, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí Vamos a ver qué nos toca con algo al azar Y... ¡Oh, perfecto! No, tú no, tú no, tú no Uh, qué bueno que lo mantuve apretado Ahora sí Qué bueno que me tocó esta arma Ahora el punto es aprovecharla Bien Ya capturamos dos bases para empezar No está nada mal Nos quieren quitar nuestra base principal, la del inicio Esperemos que no lo logren Tenemos aquí a Berlir de reconocimiento Vamos por él Recuerden que aquí los jefes son bastante importantes Toma Y... ¡Oh, se me escapó, se me escapó, se me escapó! Ya se fue Uh, bueno, por lo menos le huyó Nos quieren quitar la base, hay que tener cuidadito No podemos permitirlo Nos lo van a quitar Cuidado Cuidado Si llegamos Ustedes saben que está escondido ¿Dónde? No lo sé Pero está escondido A ver, descúbrelo, descúbrelo, amigo ¿Dónde andará? Tres restantes Se nos están metiendo por todos lados Muerto uno Uy Aguas, aguas, aguas Ok, andan con todo para quitarnos la base, eh Eso sí Dejen que suban, dejen que suban Ahí está, perfecto Queda uno ¿Dónde demonios? Que se me hace que está camuflado Eso, huye Ahí se fue Perfecto Uh, salvamos esta base Ahora nos quieren quitar el templo Ahí está, perfecto Me sirvió bastante bien esta arma, eh No me lo esperaba Pero definitivamente vino muy bien Ahora el problema es que Uh, estuvo cerca Nos quieren quitar el templo Vamos, amigos El clan de los elegidos Debe reinar por aquí A ver ¿Dónde, dónde, dónde? Creo que ya murió Sí, excelente Bien Uh, vamos muy bien Para empezar, eh Esto está resultando mejor de lo que yo pensaba A ver, vamos a ¿Qué suministros tenemos? Seguimos en tres Pero ha llegado el momento de cambiar Al rifle de batalla Pues bueno Ya nada más les queda esa base Vamos a aventarnos Por el momento llevamos una ventaja considerable Pero evidentemente Si ellos comienzan a matar Más jefes que nosotros No, no, no Yo quería la rapidita Aquí está Iremos perdiendo eventualmente Así que no podemos permitirlo Uy Por lo mientras vamos a acecharlos de este lado A ver, a ver Excelente Siete restantes Hay muchísima gente aquí Pero no por mucho No por mucho Uy Perfecto Uy, le di a alguien Dale, dale, dale Bien Uy, cuidado Ahí quedó Ya tan rápido perdimos el liderato Amiguitos Pero Eso no ha acabado Vamos a sacar un wasp Creo que es un wasp normal, ¿no? Bueno, hace mucho que no uso un wasp Así que vamos a hacerlo Bien, vamos por este jefe No, creo que está No, es el que está hasta abajo No lo voy a No voy a poder accesar ahí Pero bueno, acaben con él Mientras yo voy por acá A ver que me encuentro Esperemos que no haya alguien Con un francotirador O ya saben, ¿no? Ya saben Ustedes saben a qué me refiero Tú fuiste el que me mató, ¿verdad? Tú fuiste el que me mató, ¿verdad? Uy, se me acaba todo Estoy en llamas Me bajo, me bajo, me bajo Y no quedó No salió como yo esperaba No pasa nada Las he tenido peores, amiguitos A ver Ahorita nos deshacemos De esos que están allá Están resistiendo muy bien, eso sí Es que lo primordial aquí Son los jefes De hecho, ahí está Yulundama No sé qué estoy haciendo aquí Vamos por Yulundama Para ganar unos cuantos puntos extras, ¿no? Vamos a ayudar a los compañeros de este lado Épale, con el lead No No, están todos camuflados Aguas, 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 aguas Y encima saltan Perfecto Sí, lo matamos nosotros, ¿no? Ya ni alcancé a escuchar lo que dijo Palmer No Pero bueno Hay unos cuantos elites con espadas gratis Toma Sí te agarré, sí te agarré Ahí está, perfecto Bien Llevamos una leve delantera Por ahí Pero no hay que confiarse Ya saben, no hay que confiarse A ver, vámonos Nos tienen que quitar otra vez la base principal Por si fuera poco Yo creo que vamos hacia allá, ¿no? Sí Porque no podemos permitirnos quitar Que nos quiten los dos lados No sería Muy bueno que digamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Tiene una escopeta de dispersión ¡Chico, listo! ¡Sí se muere! ¡Sí se muere! ¡Sí se muere! ¡Sí se muere! Ahí está Perfecto Bueno Ya que nos dejó aquí su escopeta Pues vamos a recogerla, ¿no? Yo creo que nos sirviera muy bien Por el momento Por haber matado al Yulundama Llevamos una ventaja considerable Pero aún así No hay que No hay que bajar la guardia Vamos a acabar con este Soldier Bandit Ahí está, perfecto Tenemos un derribo de jefe por aquí Bien Tengo ganas de probar algo A ver si funciona Vamos a activar camuflaje número 2 ¡Pum! Y vamos a ver si con la escopeta Funciona esta táctica Ya anteriormente había usado la táctica de El rifle Oh, miren Creo que me vino muy bien Usar el camuflaje Tenemos aquí Ah, ya lo mataron Me lo ganaron Pero bueno Vamos para acá Uy, cuidadito Ah, me lo regalas Muchas gracias, amigo Sí me lo regalas Uy Oh, gracias No era lo que tenía planeado Pero bueno Ese es un Ah, no es un Night Champion Pensé que era un Grand Goblin Pero no Pero no Está demasiado cerca de su lado del campo Como para ganarle Pero bueno A ver, vamos a darle Igual y si le doy Igual y si me lo echo No creo Ah, sí se los gané Excelente Todo gracias al compañero Que me cedió Su buen Ghost Muchas gracias Y debes saber Que tu Ghost sirvió muy bien Excelente Uy, que me lanzan Que me lanzan por acá Uy, por todos lados Vamos a sacar un vehículo aleatorio A ver qué sale por acá Sale un Vaya, un tanque Excelente Cuidadito Hay un soldado que iba corriendo por allá Un Spartan Ahí está ¿A dónde? ¿A dónde ibas? Prometeos Ok Vienen ¿Será el Warden? ¿O serán Knights? No lo sé A ver Ahorita lo averiguamos Vamos, sube, sube, sube Uy, por aquí no No cabe A ver Knight Dominar Ok Ahorita nos lo echamos Ahí está Perfecto Y no sé si sea buena idea ¡Apale! Dale, dale, dale Enterio, dale Dale Dale, me muero Me muero, me muero Ahí está Justo a tiempo Ya estoy en llamas Así que me voy a asociar ahorita Con lo que sea que me disparen Me van a matar Uy, cerca, cerca Perfecto Muerto ese Ya si se me quiere subir alguien No importa Porque ya estoy a puntito De morir A ver qué sale A ver qué sale Perfecto Muerto uno Estamos dominando Parece que el clan De los elegidos Está dando sus frutos Y llevamos bastante La delantera ¿A dónde amiguito? ¿Querías subirte? Pues no Tú sí te puedes subir A ti sí te doy chance Si lo logras Claro Bueno vamos a investigar Qué es lo que está Que revita A ver Vamos por los knights Si era por acá A ver Por acá Está el ascensor Ahí está Yo quiero una parte De él Por favor Quiero una parte De ese knight Si es que no me mata Antes Bueno ya está A puntito de morirse Esperemos que no Nos lo ganen Sería muy feo Esperemos que no suceda Perfecto Lo ganamos nosotros Excelente Esta partida Es nuestra Bueno ¿Qué les parece Usamos el rifle de AS De Halo 2 Alpha Que no usé En el gameplay anterior? Vamos a ver Si nos conviene O no Y dicho eso Tal vez valdría la pena Estar hasta atrás No sé Este es el rifle Que hace el Como el disparo Este cargado A ver No sé Qué hace este rifle O bueno Qué tiene de diferente Este francotirador Pero bueno Ya lo sacamos Así que vamos a usar No quiero acercarme Demasiado a los Banshees Porque Aunque no sean En equipo rival Definitivamente Me matarían Si me quedo Súper cerca de ellos Ahorita nos ocupamos De ellos Bueno Cuando pueda sacar Un antiaéreo O algo Para atacarlos Mejor Con esta No voy a hacer Absolutamente nada Y también está El otro Banshee Del lado del equipo enemigo Así que también No me quiero arriesgar Demasiado Porque si me acerco Me van a disparar Ok Aquí tengo un buen ángulo O si lo matamos No creo A ver Dispárale Y yo lo remato Tú Tú si le das Si le das Cárgalo Cárgalo Igual hicieron Lo ganamos ¿No? A ver Vamos a aprovechar Mejor la La otra arma Si se muere Si se muere Si se muere Ahí está Perfecto Ahora sí Tenemos este gameplay Totalmente Nuestro Ganado Ahí está Bien Pues bueno Vamos a disfrutar Lo que queda De la partida Uy Hay un Chico Con Un Una espada Y está camuflado Ahorita Seguramente Se me va a echar Encima Si no me voy De acá Vamos a acechar De este lado ¿No? Ahí está Uno ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien por acá? Uf Bueno Por lo menos No se quedó Mi arma Vamos a sacar Una de estas Joyas gemelas De Maitrian Bueno Esta arma No la he usado Nunca creo Así que vale la pena ¿No? Si es que no me la quitan Luego luego Sería súper Súper malo Ah es la que tiene Dos 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 Este Lásers ¿No? Creo que ya Ya me había tocado Alguna vez en fiesta Pero bueno Aquí Totalmente Y legítimamente No la había Desbloqueado Así sin Sin nada Bueno a ver Quien se quiera asomar Por acá Bien Nuestros compañeros Están totalmente Concentrados En la última base Antes de llegar al núcleo Pero bueno Ya no va a suceder Absolutamente nada más O sea No nos van a poder No vamos a poder ganar Ni con el núcleo seguro Eso sí O sea Aquí se va a acabar Todo en algún momento Ok Aquí viene uno Ahí está uno Ahí está el otro ¿Quién más? Ni los dejé entrar a la base A los pobres Ahí hay unos ¿No? Ah no Esos no No ya me caí Ahí hay unos A ver Déjense ver Ya por fin Les quitamos la base Pero ya nada más quedan Como 50 puntos Así que esto Esto ya se decidió Bien Aquí le lograré dar a alguien No Desde este lugar No Así que vámonos Vamos corriendo Porque ya se va a acabar la partida Y pues vamos a gastar Lo que nos queda de esta arma Si se puede No Ah ¿Qué pasó? No Me pagaron con la misma moneda No Pero bueno Estamos súper cerca de la base Así que Pues bueno Vamos a ver qué onda Seguirá por aquí Mi 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 francotirador Ya desapareció Creo que ya valió mi francotirador Murió por la patria Qué triste Qué triste Pero bueno Vieron Muy buenos disparos ¿No? Quedan 9 kills 8 kills Y ya Esto se acabó Vamos a correr Desmesuradamente Hacia la base Y miren De hecho Me quedé súper lejos No sé qué estaba pensando Pero bueno Se acabó Ganamos Espero que les haya gustado Este gameplay Con algunos cuantos compañeros Suscriptores Que se unieron aquí A la partida Para ver qué tantas cosas Resultaban Y la verdad es que Nos salió bastante bien El gameplay ¿No? Así que bueno Espero que haya sido De su agrado Si quieren jugar en algún momento No se preocupen Ya habrá más partidas En las que se pueden unir ustedes De eso no tengan duda Así que bueno Nos vemos en un siguiente gameplay De Heroes 5 Guardianes O de lo que sea Hasta la próxima